¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Pues mire que lo que tenemos que enterarnos para darle a conocer a usted, el periódico La Jornada acaba de dar a conocer una de las notas que han estado causando revuelo y otros medios, bueno, pues se han calmado en ese sentido porque quizás no es su línea editorial. Pero resulta que mientras nosotros, todos los mexicanos, estábamos inmersos en lo que fue el proceso electoral del 1 de julio, dos semanas antes de la elección, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado, ¿para qué cree? Pues para aumentarle el sueldo al presidente Enrique Peña Nieto y a 317 mil funcionarios federales, pues nomás como que para no dejar que porque ganan muy poco. No, es que mi querido Carlos esto, paren a Peña Nieto por favor, ya deténganlo, ya está ejerciendo venganza con lo de la gasolina y todavía tenemos que darnos cuenta que vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijeron que ganen más porque ganan muy poquito los señores. ¿Qué te parece mi querido Charles? Que por cierto fue una jugada electoral vino porque ese era retroactivo al 1 de enero, en lo cual en la segunda quincena de junio les llegó todo ese retroactivo. 317 mil trabajadores. Eso significa que a 317 mil trabajadores les dieron de una manera un billetito más para que votaran por su entenado aquel famoso que le nombrabas el Meón Meade. Son técnicas políticas las cuales usa el PRI días antes de la elección que fue el primero de julio. En esa segunda quincena de junio llegó ese billetito. Sí, llegó ese dinero a pesar de que son mucho más lo que es la carga burocrática del país. La Secretaría de Hacienda emitió el oficio número 307-A-1665 fechado el 13 de junio. A todas las oficialías mayores del país tengan por enterado que cambia el tabulador de salarios vigentes desde el Presidente de la República y los Secretarios de Estado. No obstante, que el número de funcionarios públicos federales es de 1 millón 567 mil 381 trabajadores, solo 317 mil 879 son de confianza y beneficiarios directos del ajuste. Por ejemplo, el Presidente Enrique Peña Nieto ganaba la cantidad de 207 mil pesos, pasó a 222 mil, pero eso solamente es el salario, no están incluidas las prestaciones y con todo y prestaciones, pues aquí aparece ya una danza de millones. Y vamos, es una violación al presupuesto de egresos 2018, porque... Que por cierto tuvieron que corregirlo. No, así se va a ir, porque lo van a apoyar, lo aprobaron. Seguramente los senadores y diputados, ellos no ven, ellos no oyen, ellos no escuchan, ellos no levantan su dedo. Para los educados, para obedecerlos, señores. Sí, sí, el salario mensual autorizado para el Presidente de 209 mil aumentó a 220 mil 261. 43 mil 441 pesos corresponden al sueldo base y 178 mil 819 al rubro de compensaciones. Pero no, es un escándalo. Los secretarios de Estado, un sueldo base de 34 mil 967, suben a una compensación de 183 mil 619 pesos. ¿A cuánto eleva su percepción mensual? A 218 mil 586 pesos. El incremento salarial y las prestaciones sin contar, porque esto lo establece bien el documento. Las compensaciones extraordinarias. La cena de Navidad. Ayuda de lentes. Ayuda de lentes. Telefonía celular. Asistentes. Vida de la madre. Vida de los médicos mayores. Seguro de gastos médicos mayores. Estos son los reyes suelos con los que quiere acabar Andrés Manuel López Obrador y que han encontrado una férrea resistencia. Porque son los sueldos palaciegos de quienes se ostentan como salvadores de la justicia y garantes del Estado de Derecho en un país bañado en sangre, metidos en corrupción, en impunidad. Mire usted, el 13 de junio y en julio después de la elección, fuerte efecto. Un incremento salarial desvedido para toda la élite política de Peña Nieto, padrino, y toda su camarilla de rateros, ratas, pintas, güeras y cruzadas. Ahora bien, Albino, todo parece indicar que el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, los cuales están inmiscuidos para poderse aumentar estos sueldos. Tal parece que no entendieron durante la contienda electoral sobre el hartazgo de la sociedad, en las cuales en las encuestas repetidamente que testeaban sobre la sociedad, salían siempre con una disparidad increíble. Y todo esto gracias a todos estos actos de cinismo, como el aumentarse todavía el sueldo con cantidades, con por ejemplo, 17 mil pesos, 17 mil 471 pesos de incremento a los directores generales y coordinadores generales. Como si ya las cantidades en las cuales ganan estos señores que van cerca de los 200 mil pesos, como si 17 mil pesos les sirvieran de mucho o esos 17 mil pesos les sirvieran de más a la clase proletaria de México. Es por eso que yo creo que esto nomás les va a durar un año a estos señores, ya que Andrés Manuel López Obrador va a entrar en ese plan de austeridad. Y estos señores que, por ejemplo, el que acabo de nombrar a estos coordinadores y directores generales que ganan 161 mil pesos, pues de nada les va a servir, porque ya van a ganar abajo de 100 mil pesos, no pueden ganar más que el presidente. Y estos señores, en ese tiempo que se aumentaron, como que sufren de una, como que no tienen memoria el vino, como que el cinismo los ciega, como acabas de decir, son personas rapaces, donde no ven a la gente necesitada, donde aumentarse el sueldo, como si fuera un plumazo nada más y no dañarían a nadie. Como si la servidumbre, como si no se dieran cuenta que servidumbre como ellos tan necesitados, hay 80 millones en México. O sea, siguen sin entender por qué perdieron el vino. No, es que está muy claro por qué perdieron. Aquí lo que indigna es que mientras estaba en pleno proceso electoral y todo el mundo estábamos inmersos con spots, con propaganda, con la llamada reflexión, la gente estaba decidida. Esto no fue más que, ay, te va más dinero para que no digas que te fue mal conmigo. Porque no lo puedes entender de otra forma, son gente que gana mucho dinero. O sea, secretario de Estado, perfecto. Pero, ¿quiénes son los secretarios de Estado? Luis Idegray. ¿A quién puedo mencionar? ¿El de Afonso Guajardo? ¿El de Economía? ¿El del Trabajo? ¿El del Socavón? ¿El del Socavón? ¿El de los más gordos? Sí, que por cierto, Ruiz Esparza, que por cierto, los sueldos tienden a guardarlos ellos porque las grandes trascadas de dinero llegan por otro lado. De hecho, los sueldos en este... Son simbólicos. Sí, son simbólicos. A pesar de que son... Para ellos. Estratosféricos, sí, para ellos. Porque eso lo agarran así como para los chicles, así como para los refrescos. Ese es el mundo palaciego de los reyes suelos que hoy gobiernan el país. Pues ya tenemos otra más de Peña Nieto. Mira, este parece que no dura dos, tres minutos sin antes ensuciarla o cruzazolearla, como luego dicen los amigos. Ojalá y no se ofendan los que le vayan a Cruz Azul. Pero no es una... Un atolito con el dedo más que nos dan. Por eso la exigencia... Ya párenlos, por favor, ya deténganlos. Porque entonces es cierto que la Secretaría de Hacienda que emite el comunicado... Pero ¿quién ordena esto? No hace falta decirlo. No hace falta tener un conocimiento extraordinario para saber que es Enrique Peña Nieto el que dice... Aumenta los sueldos. Aumenta más. Dale más. Y vamos a dejar esto vacío. A ver con qué empieza. No se les olvide que el Producto Interno Bruto del país per cápita en México... Es de 22.5 billones de pesos. Ese es el Producto Interno Bruto. No lo digo yo, lo dijo Carlos Urzúa. El próximo secretario nombrado de Hacienda y Crédito Público. A ver con qué se va a encontrar. Que toda esta gente es la que no va a estar. Son los puestos de confianza. Son los directores para arriba. Son los que ya no van a estar. Los de abajo. Los con salarios moderados. Posiblemente a los mejores. Pues ya mandaban... Es que a veces yo no entiendo a los compañeros de YouTube. Ya promocionando al Banco de México. Pues yo sé que a lo mejor lo que quieren es que los vean. Pero eso no es cierto. Ya no más falta que pongan en turismo a Ricky Riquín Canagí. Pues ese es el políglo hasta ahí. Que sabe tanto. No, no. No andemos con cosas, mi querido. Y es que luego sueltan cada borrego. Así se llama el periodismo de las noticias falsas. Sueltan borregos para que se vaya la gente encima. Lo que pasa es que yo creo que le apuestan a la historia. Y cuando ganó Vicente Fox Quesada. Así pusieron a un funcionario del PRI en el Banco de México. Hasta la fecha. Para contrarrestarle peso a este Vicente Fox. Pero Vicente Fox terminó siendo socio de ellos. Algo que no va a pasar aquí. Si bien es cierto. Dicen que van a mantener al presidente del Banco de México. Que ya es otra instancia y que es otro programa. Pero que tampoco puede ser eterno en el cargo. Es decir. Va a llegar, lo van a sostener y le van a dar las gracias. Gracias y nos vamos. Porque hay mucha gente capaz de manejar esas instancias. Esos puestos. Sin ganar cantidades tan suntuosas. Aunque fueran estos sueldos estaría correcto. Pero que no agarraran más. Pero pues estamos en un país donde el sinónimo de ser funcionario público. Es sinónimo de ser millonario, Carlos. Sí. Es sinónimo de voracidad, de rapacidad. Repito. Tal parece que no entendieron la lección que les dieron el primero de julio. Y no entendían la lección que en las encuestas. Les daban a entender antes del primero de julio. Siguieron en la misma tesitura. Yo creo que si a estos señores les hubieran dado otros seis años más de poder. No. O se hubieran acabado con el país. De por si ya lo tienen casi moribundo. Pues le hubieran dado ya el tiro de gracia. Dando como ejemplo estos aumentos de salario al minuto. Y escondidas. A escondidas. Esto fue oculto. Esto no lo transparentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A pesar de que tanto presumen sus instancias de acceso a la información. Transparencia. Transparencia. Todavía no sabemos de quién es el avión. Por el amor de Dios. O sea, ¿cuál transparencia? ¿Cuáles instituciones que son garantes de la transparencia? Lo que tenemos es una voracidad rapaz. Es una cueva de ladrones que Alibaba se hubiera quedado corto. Creo que siguen las trascadas al por mayor. Como que se quieren llevar hasta esos sanitarios recubiertos de papel de oro. Se van a acabar llevando todo, Carlos. Creo que va a pasar esto. No en balde dicen que ya están quemando archivos y destruyendo computadoras. Yo no lo dudo ni tantito. Con estas cosas yo no lo dudo ni tantito. Porque lo que menos van a querer son pruebas en su contra. Y las hay. Documentales, pero las hay. Existen las pruebas. Ahora vamos a esperar la reacción. Porque ¿de qué se trata la venganza de Peña Nieto? O sea, por una parte te da un discurso. Por otro lado va a ser otra cosa. No, son simples discursos para distraer a la gente. Mientras todavía de aquí al primero de diciembre, Albino. Estos señores van a tratar de saquear el país lo más que puedan. Y es donde yo planteo la pregunta. ¿Por qué esas famosas mesas de análisis no se ocupan de estos temas? Esto es corrupción. Aquí en China. Esto debió de haber sido nota el día de ayer. Sí. Y el día de hoy. Pero tal parece que los medios tienen este cebo. Sí. Cebo que les unta el señor presidente. Sí. A manera de maizeados los señores. Los marranitos. Con los cuales se fijan, sí, en la multa que le acaban de imponer a Morena. O andan distraídos ahí en las reacciones que tiene el pueblo de Nicaragua. Pero no se fijan en el contexto en que ellos están alrededor. En los cuales ellos están embarrados y inmiscuidos al primero. Y bastante embarraditos, mi querido Carlos. Porque los secretarios de Estado. Los, bueno, ya los secretarios de los secretarios de los secretarios también agarran buen billete. Realmente esto es, esto es ofensivo. Esto es algo que indigna porque mientras el proceso electoral en marcha, bajo la mesa dan una orden y se incrementan el sueldo. De por sí están muy elevados. De por sí es obvio. Y vamos que ni siquiera estos sueldos es lo que ganan. Realmente ganan mucho más que esto. Por eso hay que acabar con la corrupción. Hay que acabar con la impunidad. Las propuestas ya están, no han entendido. Ok, no han entendido. Pero el tiempo corre. Y alguien debe amarrarle las manitas a Peña Nieto. Yo creo que el Pelón Salinas no lo va a hacer. Y el Barbón Ceballos tampoco. Carlos Slim tampoco. Es agente del poder no lo va a hacer. Entonces alguien debe decirle, Le paras o te paramos. Porque a dónde vas a entregar, pues a cómo vas a entregar este país. Ya estamos sobre una base derruida con un tejido social. Desecho. Adelante, ¿cómo? ¿Qué vas a entregar? Esperemos que este modelo neoliberal, Andrés Manuel López Obrador, ya lo eche abajo. Y eche a andar un sentido social en esta economía. En la cual lo único que ha producido son más pobres. Y un cinismo como el que acaba de nombrar ahorita aquí Albino. Donde se aumentan los precios, así como agarraditos de la cintura los señores. De noche en lo oscurito. Y después con el tiempo la sociedad se da cuenta. Como si fueran unas personas de la realeza. Como si vivieran en castillos ajenos a los demás. Donde los plebeyos, como si los plebeyos no tuvieran acceso a vivir de una manera digna. Y todo parece que la toma de la Bastilla llegó el primero de julio y se concreta el primero de diciembre. Oye Carlos, ¿cómo me gustaría tener a Diego Fernández de Ceballos al barbón para preguntarle ¿Qué opina de estos reyes? Usted que se espanta con los coordinadores estatales que pretende llevar Andrés Manuel a los estados. Usted que habla de reyes. Usted que habla de retrocesos, de involución. ¿Qué opina Barbón Ceballos de esta rapacidad, de esta corrupción, de este desfiguro de las ratas que todavía gobiernan el país? Para ver, quisiera ver si me puede responder tres preguntas nada más. ¿Cuánto sale a ganar usted en todo este movimiento, en este gobierno, en estos gobiernos? ¿Cuáles son los casos donde ha ocupado tantas devoluciones de IVA y ha tropeado la legalidad del país para ganar? Y finalmente, ¿a cuánto asciende su fortuna, señor Ceballos? ¿A cuánto asciende su fortuna antes de 1988? ¿Y cómo se creó a ese señor Fernández de Ceballos, poderoso y multimillonario, de la noche a la mañana, siendo una persona opositora al sistema en su momento? Era. Era. Ahora es opositor. Pero ahora, ¿por qué no lo van a dejar agarrar? Mi querido Charlie, te despides de nuestros amigos, pues ahí se la dejamos. Otra de Peña Nieto, otra de las tranzas, es del dominio público, en lo oscurito, bajo la mesa, y nosotros votando. ¿Hicimos lo correcto? Claro. Ahora esperemos que se vengan cosas mejores, porque estos señores no entienden más. Te despides de nuestros amigos, mi querido Charlie. Amigos de Conexión MX, no se le olvide suscribirse al canal y apretarle ahí a la campanita, y nos vemos en la siguiente emisión.